La bendición de Dios Las primeras noticias acerca de los incas datan del siglo XII después de Cristo, cuando hicieron su aparición en el Cusco. No se sabe con exactitud de dónde vinieron. La bendición de Dios Se convirtieron en un grupo muy importante y no se sabe cómo lo lograron mediante guerras y sobre todo estableciendo pactos, alianzas con los grupos a los que querían conquistar. Conquista y alianzas La conquista pacífica a través de alianzas implicaba un compromiso entre el Inca y un pueblo. El Inca apreciaba regalos a los jefes del pueblo. Si ellos aceptaban, entraban en un acuerdo de reciprocidad. Yo te doy, tú me das. Así de esa manera era Antiguan. Ahora dicen, cada pueblo debía dar tierras, productos y mano de obra para realizar obras públicas, sembrar, cosechar o pelar en una guerra. O perdón, pelear en una guerra. O perdón, pelear en una guerra. A cambio, obtener la protección del Estado Inca y la posibilidad de acceder a los productos guardados en sus depósitos de comida y ropa. O sea, todo eso tenían que hacer. Cada pueblo debía dar tierras, productos, mano de obra para realizar obras. Y de esa manera, de ese intercambio, a cambio recibían comida, ropa, etc. Por supuesto, no todos los pueblos aceptaban establecer una alianza pacífica. Los Chimú, por ejemplo, se resistieron y pelearon contra los Incas, pero fueron derrotados. En cambio, los Chincha aceptaron los ofrecimientos y exigencias del Estado Inca, por lo que continuaron sus intercambios con los pueblos del Norte, Ecuador y con la región del Altiplano. Entonces, no todos aceptaron. Quienes han resistido a los Chimú, no aceptaron. Pero, en cambio, los de Chincha aceptaron lo que proponían los del Estado Inca y continuaron los intercambios. Esto fue por el Norte de Ecuador y con la región del Altiplano. Aquí vemos, dicen, leyendas sobre el origen de los Incas. Para acercarse al origen de la civilización Inca, contamos con las investigaciones arqueológicas y los datos que nos dejaron los cronistas. Además de la tradición oral, que a través de mitos y leyendas, se crea la formación sobrenatural de esta cultura. Las leyendas más conocidas son la leyenda de los hermanos Ayar, la leyenda de Manco Capag y Mama Oglia. Son las que dieron origen a los Incas. Luego tenemos la de los hermanos Ayar, según Juan de Betanzos. Cuenta la historia de cuatro hermanos y sus esposas, Ayaruchu y Mama Cura, Ayar Manco y Mama Oglia, Ayar Cachi y Mama Huaco, Ayarauca y Mama Rawa, salieron de las cuevas de Tamputoco, ubicados en el cerro de Pacaritango, para dirigirse hacia el cerro de Pacaritango, para dirigirse hacia el cerro de Guanacauri, donde sembraron papas. Entonces, eso cuenta la historia, que la leyenda de los hermanos Ayar, quienes son, aquí están con sus respectivas esposas, Ayaruchu y Mama Cura, Ayar Manco y Mama Oglia, Ayar Cachi y Mama Huaco, Ayarauca y Mama Rawa, salieron de las cuevas de Tamputoco y están ubicadas en el cerro de Pacaritango, para dirigirse hacia el cerro de Guanacauri, donde sembraron papas, Cuenta, que Ayar, Cachi, disparó con su onda, hacia los cerros, e hizo quebradas, al ver estos hermanos, le temieron, y planearon su perdición, Quisieron haber olvidado en el mapa, en Napa, objeto sagrado, y regresaron a Pacaritango, encerrando de por vida a su hermano. Más tarde, al volver a Guanacauri, Ayaruchu se transformó en ave, y voló a los cielos, para hablar con su padre el sol. De regreso, trajo el encargo de cambiar el Ayar Manco por Manco Capa, y se convirtió en el ídolo de piedra. Después de esto, Ayar Manco y Ayarauca llegaron a una quebrada, cercana al Cusco, donde cerraron Coca y Ají. Finalmente llegaron al Cusco y construyeron el Coricancha o Casa del Sol. Interesante, ¿sí? Entonces dice que Ayar, Cachi, disparó con su onda, hacia los cerros, e hizo quebradas, e hizo quebradas. Al ver estos hermanos, le temieron, y planearon su perdición, o sea, querían matarlo, o encerrarlo. En este caso, fingieron haber olvidado el Napa, que es un objeto sagrado, y regresaron a Pacaritango, encerrando de por vida a su hermano. Más tarde, al volver a Guanacaore, Ayaruchu, se transformó en ave, y voló a los cielos para hablar con su padre el sol. De regreso, trajo el encargo de cambiar el Ayar Manco con Manco Capa, y se convirtió en un ídolo de piedra. Después de esto, Ayar Manco y Ayarauca llegaron a una quebrada, cercana al Cusco, donde cerraron Coca, Ají. Y finalmente llegaron al Cusco, y construyeron el Coricancha y Casa del Sol, o Casa del Sol. Cuenta la leyenda de que el sol, padre de los incas, viendo que los hombres vivían como bestias, se apiadó y envió a su hijo Manco Capa, y a una hija mamá Ojo, para que adoctrinasen a esta gente, en el culto al sol, y la tuvieron por Dios. Con esta orden, puso el sol a sus hijos sobre el lago de Picaca, y les ordenó que se dirigieran hacia el norte, llevando una vara de oro, y buscado un lugar donde establecer la vara, y donde se hundiera, fundarían el imperio, y se hundió en el cerro Guanacaore. No cierre la puerta.